hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de aries con respecto al tema de la economía el trabajo del dinero en esta segunda quincena del mes de octubre o igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje a ver aries siento que la energía se está moviendo la energía sobre todo el dinero se está moviendo estás encontrando ese ese equilibrio en tu vida como tal están dando como esos como esos acuerdos a nivel energético para que tú puedas recibir de acuerdo a lo que tú das en intercambio vaya lo que me están diciendo es como intercambio energético y estás de alguna forma también trabajando mucho a tu transformación te veo siendo oraciones te veo siendo terapias terapias energéticas terapias holísticas terapias psicológicas psiquiátricas incluso todo lo que tenga que ver con trabajar los programas de la mente trabajar los programas y las energías los bloqueos tal cual trabajar tu inconsciente tengo trabajando todo eso y conectando mucho con tu con tu ser superior tal cual que de alguna forma la estrella te están diciendo todo va a estar bien no tengas miedo de trabajarte de transformarte no tengas miedo de descubrir todos esos bloqueos que están ahí todos esos esa oscuridad que puede estar ahí que al final de cuentas también eres tú y lo que te están diciendo simplemente a través de transformarte a través de cambiar pídele a tu guía pídele a tu ser superior pídele a tu conciencia superior vaya que te ayude con esta situación obviamente también te puedes auxiliar te puedes ayudar vaya con algún tipo de terapia muy recomendado por cierto algún tipo de trabajo por ejemplo el reiki como una especie de canalización que lo que tenga que ver con canalizaciones que te ayuden realmente a mover tu tu energía y lo que siento es que si estás conectando con energías mira si te fijas la estrella tanto la estrella como la sota de copas están conectando con energías de muy alta vibración te están ayudando a sanar todo ese tipo de situaciones aquí lo que veo es que tus decretos tus oraciones tus peticiones a tus guías adiós a los ángeles a como le gustes llamar como tal a tu conciencia superior y sobre todo tu conciencia interior te están ayudando a desbloquearte aquí yo veo más que nada que estás en una etapa donde estás haciendo más consciente esas esos bloqueos de esas situaciones limitantes que de alguna forma impedían que llegara tu abundancia o que llegara como limitada esa abundancia como tal el 6 de oros me habla mucho de situaciones vuelvo lo mismo como que se están abriendo también caminos de hecho veo algunas personas por ejemplo que también pueden estar trabajando con algún tipo de ritual algún tipo de abre caminos con alguien para traer oportunidades de trabajo sobre todo me habla mucho como de empezar a abrir caminos y la reina de espadas tiene que ver con la mente tiene que ver con la comunicación de cómo te estás comunicando con tu yo superior con tus guías con tu yo interior también cómo te trataste en algún momento qué tipo de acuerdos hiciste para no tener dinero o para así tener dinero qué tipo de acuerdos traes por ejemplo de tus vidas pasadas también porque todo esto te puede llegar a de alguna forma bloquear de manera energética y cuando la energía pues no se mueve se estanca y no llegan esas por más que si no quitas ese bloqueo si no encuentras ese bloqueo la energía no se va a mover entonces lo que veo aquí con el 6 de oros es que la energía se está moviendo porque parece que tu conciencia súper te está escuchando y sobre todo te están ayudando a encontrar esas oportunidades yo veo que de alguna forma lo que te están diciendo aquí aries es más que nada como abrirte caminos para que tú sigas teniendo oportunidades de crecimiento y sobre todo para que tú puedas demostrar eso que ya has aprendido la reina de espadas es un personaje que sabe mucho es un personaje que ha estudiado es un personaje que es inteligente que tiene cierta inteligencia académica o cierta inteligencia a nivel mental que sabe solucionar problemas y lo que me están diciendo sobre todo con la reina de espadas es cortar tiene que ver con cortar energías obsoletas con cortar con cortar esos acuerdos más que nada y lo que me habla mucho es de con la estrella con la sota de copas es conectar mejor con tu conciencia superior para eliminar esos bloqueos no tengas miedo de cortar esos bloqueos sobre todo son acuerdos son acuerdos que hiciste puede ser a nivel álmico puede ser a nivel inconsciente vaya en algún momento dijiste una palabra en algún momento hiciste algo dijiste algo o alguien te dijo algo que que te lo creíste a nivel inconsciente y si sería importante trabajar esa parte sobre todo a nivel mental de y cortar todo eso no tengas miedo de cortar y quitarte esos esas limitaciones obviamente eso lo puedes hacer a través de terapia algún tipo de terapia energética algún tipo de terapia también incluso la hipnosis te ayuda mucho con esto todo lo que te ayuda a trabajar la cuestión del inconsciente y la mente terapias algún tipo de de terapia energética también terapia psicológica también para ser consciente lo que hay allí y sobre todo pues a trabajar hoy a cortarlo lo que te dicen aquí está así moviendo esa energía estás aprendiendo sobre todo a ver qué es lo que hay en esa oscuridad y sobre todo a cortar con esos bloqueos para que tu energía siga fluyendo veo que empieza a fluir la energía del dinero hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle a compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego